Bienvenidos a Hoy en el Béisbol. Un 18 de junio de 1939 nació Lou Brock. Lideró la Liga Nacional en carreras anotadas en dos ocasiones en 1967 y 71, además en dobletes en 46 en 1968 y en batazos triples esa misma temporada con 14. Brock mantuvo el récord de por vida en bases robadas con 938 hasta que fue superado por Ricky Henderson. En 1974 implantó el récord para grandes ligas de bases robadas en una temporada con 118, superando la marca de Maury Willis de 104 impuesta en 1962. Lideró la Liga Nacional en bases robadas en ocho temporadas entre 1966 y 1970. En un hecho único e incidental, Brock se convirtió en el primer jugador en la historia de las mayores en batear en un partido celebrado en Canadá cuando el 14 de abril de 1969 ocupó el primer turno en el orden al bate de su equipo contra los Expos, el Jerry Park. El lanzador de los Expos fue Larry Jayster, compañero de Brock un año antes, y Brock fue puesto out en línea a las manos del segunda base Gary Schutherland. En total Brock promedió 293 en 19 temporadas con un impresionante registro de 3.023 imparables. Su número 20 fue retirado del uniforme de los Cardenales de San Luis y fue seleccionado para el Salón de la Fama en 1985.